Desde hace siglos, el último sábado de cada mes de mayo, los vecinos de la noble Junta de Cabezuelas se reúnen para honrar la memoria del agua. Se juntan para limpiar la madre. La cacera queda de beber a tres casas, Son Soto, San Cristóbal, Palazueles de Eresma, Tabanera y La Lastrilla, también a Segovia. El día de la cacera mayor del Cambrones, un día de fiesta, rememora una tradición cuya antigüedad sitúan en el siglo XI, aunque los primeros documentos conservados datan del 1401, fecha en que las ordenanzas de Cabezuelas hablan en escritura antigua del uso inmemorial de las aguas. Y desde entonces hasta hoy, este sábado de 2016, a las 8 de la mañana, dos representantes de cada pueblo de la noble Junta se dan cita en la madre, cita al pie de monte de la Atalaya. La figura del alcalde de Cartas, que este año recae sobre Mariano Rodríguez Poyete de Tres Casas, procede a cortar el agua de la cacera para poder limpiar su cauce. No es difícil que salte alguna trucha tan comunes por estos ríos de la Sierra de Guadarrama. Pues se va a hacer lo que estamos diciendo, se va a limpiar la cacera, se va a merendar, o sea, a comer, y luego pues oye, va a pasar un rato como tiene que ser, todos en, cada uno en su quinto y todos en armonía. Aquí vienen dos representantes de cada pueblo, que pertenece a la Castilla, Cabanera, Parazuelos, Tres Casas, Tres Casas y San Cristóbal. Y cada uno tiene su parte de, para arreglarla, para limpiar la cacera, su quinto. Y aquí es donde empieza con la película, como se dijera, aquí es donde se corta el agua, se se al río, se deja la cacera seca para empezar a limpiarlo. Luego cada barrio tiene su quinto, que se llaman quinto, su troto, con arreglo a la capacidad de agua que tienen, tienen de terreno para limpiar. Estamos nosotros, que somos representantes de los pueblos, siendo el primer quinto, entonces luego empiezan los dos puertos para abajo, luego continuamos a Cristóbal, Tres Casas, a la Castilla, a los negos, a todos, a los ciudadanos. Es esta una tradición que se remonta a cuando estas tierras estaban habitadas por moros y cristianos y gestionaban juntos el agua, aunque no confesaran la misma religión. Por eso, al comienzo y al final de cada tramo de cacera que corresponde limpiar a cada barrio, hay cavadas sobre la tierra, una cruz y una media luna, que los hombres se encargan de no dejar desdibujar. Bueno, en el sentido actual, la gente que proviene de los pueblos, que es originaria de los pueblos, sigue viviendo como un día grande, pero la limpieza sigue teniendo su sentido porque los habitantes de estos pueblos todavía se benefician de la cacera, aunque no de una manera utilitaria como antes, que era regar, todos los vecinos regaban tierras, prados, partes de las dehesas, pero se siguen beneficiando porque estas caceras generan un entorno, tienen gran importancia paisajística y ambiental porque dan humedad y permiten que haya ecosistemas, fresnedas en los alrededores de los pueblos, que eso es también muy importante. Y también porque esta cacera ha dado vida a todos estos pueblos, estos pueblos no hubieran podido llegar a nuestros días sin la existencia de la cacera. Esa es la gran importancia, simplemente por esa importancia histórica, tiene importancia seguir limpiando la cacera. La gente piensa que, bueno, como ya no se riega o ya no tiene otros usos la cacera, pues no tiene por qué venir a limpiarla, pero yo creo que es necesario seguir viniendo a limpiarla por mantener las costumbres y por mantener estas importantes vías de agua, que son muy importantes desde el punto de vista ecológico también y paisajista. Tras el corte del cauce del río y el repaso del primer tramo, también llamado quinto, llega la hora del almuerzo. Antes tomaban aguardiente y bollos, ahora por las botas que riegan las gargantas corre el pago de carraovejas para acompañar las chuletillas de cordero, el cochinillo asado o los ibéricos. Una vez tomadas fuerzas, estos pastores del agua armados con azadas, azadones, oces y zarceros, recorren el cascabando, retirando ramas o incluso troncas muertas. A lo largo del curso del río nos ven pasar los hitos de granito, con la corona esculpida que Carlos III, tan amante de estos montes, ordenó colocar. Tras del desonsoto se suceden los quintos de los demás barrios, empezando por San Cristóbal. Estamos ahora en el quinto de San Cristóbal, o sea, la parte que corresponde limpiar a los vecinos de San Cristóbal. Va después del de Son Soto y llega hasta la planta del maderuelo, donde se potabiliza el agua para consumo. Y de ahí para abajo ya sería el quinto de tres casas, luego sigue tabanera, palazuelos y la gastrilla. Supone, además de seguir una tradición, mantener la cacera, que si seguimos así va a desaparecer. Por mucho que la gente luego venga a hacerse fotos y a darle publicidad, por parte sobre todo de los alcaldes. Pero luego quien puede defenderlo realmente no lo defiende. O sea, en estos pueblos se ha tendido todo, se ha puesto la vista solo en la construcción, nada más. Y el resto parece que es como enemigo de ese fin, cuando realmente se puede convivir todo el mundo. Y si ya no se puede regar como antes, pues patatas y otras cosas que se regaban, pues hombre, se pueden regar prados. Además es, para el medio ambiente, pues es necesario, claro, porque por donde va la cacera, pues ya se ve lo que hay. Hay árboles y hay de todo. Entonces hay que mantenerlo. Pero parece ser que los alcaldes de estos pueblos miran hacia otro lado, vienen a hacerse la foto, pero luego no defienden esto realmente. Paradójicamente, la limpieza de la madre ha sido solo cosa de hombres. En el siglo XXI, de entre ellos surgen voces que hablan de la necesidad de renovarse e integrar a las mujeres para que la tradición no muera. La noble Junta de Cabezuelas, secular institución jurídica de gobierno de las comunidades de aguas, está perdiendo peso en los últimos años. El biólogo David Martín, autor, junto a Mar Pinillos, del libro Ecos de Agua en la Sierra de Guadarrama, explica por qué tiene sentido seguir manteniendo esta tradición hoy en día. El biólogo David Martín, autor, junto a Mar Pinillos, del libro Ecos de Agua, El biólogo David Martín, autor, junto a Mar Pinillos, del libro Ecos de Agua, El biólogo David Martín, autor, junto a Mar Pinillos, del libro Ecos de Agua,